Tu mirada funda mía forma fuego sin duda Y nos sumerge en un fuego del que no puedo escapar Y tu comienzas con lo tuyo, yo comienzo a disfrutar Tu sabes que es peligroso, yo me quiero arriesgar Juegas con fuego, juegos de fuego Y eso nos gusta y nada nos podrá parar Y vas entrando en mi vida, yo solo te dejo pasar Pues esa noche aunque lo quieras no te me vas a escapar Y yo no sé lo que tu sientes, no sé si eso es de verdad Si es realidad ya no me importa, yo te voy a conquistar Juegas con fuego, juegos de fuego Y esto nos gusta y nada nos podrá parar Te marcharás sin despedirte, regresarás sin avisar Me rozarás con tu mirada y todo volver a empezar Juegas con fuego, juegos de fuego Juegas con fuego, juegos de fuego Y esto nos gusta y nada nos podrá parar Nada nos podrá parar No, 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 no Nada nos podrá parar 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 Este 2021 la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta Promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales Escondida BHP presenta La temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021 La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar Desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad Desde sus televisores en Cultura Antofagasta Por Fanspage y Youtube Live Orquesta Sinfónica de Antofagasta Escribiendo su historia rumbo a sus 60 años Siempre junto a ustedes Menos a todos los 6 Srotáis Paz Os 9 Bajos GQué Estranjando Duittens Queremos Did Depois Leg